¿Cómo hacerte entender Que mi vida no es vida, desde que te sentí Que tu adiós ha acabado, por las poquitas ganas que tenía de vivir Tú te fuiste, es un diario Culpándome de todo, lo que a ti te pasó ¿Cómo puedes culparme, lo que hice fue amarte? Con todo el corazón Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil, lo que no será fácil Es querer olvidar Y si quieres perdóname, por haberte querido y por no haberte mentido Por haberte amado como nadie te amaron Por haberte cuidado, por haberme equivocado Y si quieres un beso lloré, ahora sí te deseo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo maldecir de vida mía Sobre todas las cosas Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil, lo que no será fácil Y si quieres un beso lloré, ahora sí te deseo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo maldecir de vida mía Sobre todas las cosas Eres el amor lo mejor No te voy a olvidar